La exploración geotécnica es esencial para el análisis, diseño y construcción de cualquier obra civil. ¿Cuántos sondeos serán suficientes para poder caracterizar correctamente el sitio? Aquí te respondemos esta pregunta. ¿Cuántos sondeos geotécnicos son suficientes para un proyecto? Evidentemente aquí en México, sobre todo en la Ciudad de México, nos guiamos sobre todo de las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones. En el cual, pues existe tal cual un apartado, que es el apartado número 2, donde se abunda bastante bien en el tema de la investigación del subsuelo y qué es lo que se busca de esa investigación del subsuelo. Como sabemos, la Ciudad de México se ha dividido en tres zonas, en zona 1, zona 2 y zona 3. Y cada una de estas zonas tiene distintas características geotécnicas. Mientras que la zona 1 suele ser competente, tiene un tema sobre todo de problemas con minas. La zona 2, que es la zona de transición entre los rellenos lacustres bien conocidos y la zona zona 1. Y la zona 3, que es la zona lacustre franca. Para ello, el reglamento nos indica que el número de sondeos va a estar limitado directamente por el perímetro del proyecto. Para zonas o proyectos que caen en la zona 1 o 2, el número de sondeos va a estar directamente ligado al perímetro, en este caso limitado a un sondeo por cada 80 metros. Mientras que el caso de la zona 3, pues va a estar limitado a 120 metros. Entonces, por lo cual, tenemos que estar muy conscientes que al final, el número de sondeos, aunque la normativa ya nos da una guía bastante precisa, el diseño final de la campaña de exploración geotécnica, sobre todo, debe estar ligado a un buen criterio del ingeniero en mecánica de suelos. ¡Gracias!